El capítulo sexto del Evangelio según San Marcos nos muestra el primer envío que Cristo hace de sus discípulos. Se trata de una serie de breves instrucciones en el relato que nos da este evangelista. Una versión un poco más amplia de esta misma misión se encuentra en el capítulo décimo del Evangelio según San Mateo. Pero en su brevedad parece que a Marcos no se le ha escapado ningún detalle importante. El orden mismo en que Cristo da instrucciones a los apóstoles está indicando cosas bien importantes. Por ejemplo, los manda de dos en dos y les da autoridad sobre los demonios. Como han comentado varios padres de la iglesia, al enviarlos de dos en dos, les está enviando para que practiquen al mismo tiempo el amor a Dios y el amor al prójimo. Cada uno tiene su prójimo y de esa manera no podrá contar a la multitud lo que no esté viviendo. Pero además de ese mandamiento básico de amar, está la autoridad para vencer al que odia, al que odia al género humano, es decir, al demonio. Cristo les da herramientas para que amen y les da herramientas para que venzan al odio. Observemos la palabra que se utiliza con respecto al demonio. Dice, les dio autoridad sobre los demonios. Es un poder que viene de Cristo y que puede derrotar a las fuerzas de las tinieblas. Pero nosotros podemos decir también que Cristo les ha dado autoridad para amar. Ha hecho posible que amen a los que tienen necesidad y que sean capaces de amarse con sinceridad y pureza de corazón unos a otros. De Cristo viene el poder para saber amar. De Cristo viene el poder para derrotar al que odia y para derrotar al odio. Otro aspecto interesante dentro de estas instrucciones que Cristo les da es que les envía en manos de la providencia La pobreza que ellos han de practicar eso de no tener túnica de repuesto no llevar dinero tiene un propósito de lo que se trata es de depender de Dios acostumbrarse a depender de Dios para acostumbrarse también a no depender de los poderes de esta tierra porque aquel que depende de los poderes del mundo no tiene la boca libre para denunciar el pecado del mundo por eso los necesita sobrios libres pobres fiados únicamente de Dios y por último destaquemos otro elemento son itinerantes tienen que saber ponerse en marcha tienen que saber estar de camino pero también les dice que cuando lleguen a un lugar permanezcan en ese lugar es decir deben tener al mismo tiempo la agilidad del que sabe estar de camino y la estabilidad del que sabe permanecer en casa estos serán dos rasgos muy característicos de la iglesia tiene que ser ágil pero también tiene que ser estable la agilidad no puede hacer de la iglesia una especie de experiencia vana a la manera de las modas de este mundo la estabilidad no puede hacer de la iglesia una especie de momia una especie de museo estable y a la vez ágil dinámica y a la vez firme que hermosa es la iglesia de Cristo que hermoso Cristo que hace bella a su iglesia ¡Gracias!